Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más del canal. La noche de hoy trabajaremos en el Hyundai Sonata modelo 2013. Hablando de la calibración de la bujía, la calibración es la medida del electrodo, es decir, la distancia del electrodo que es el pin ese oscuro con el gancho este que tiene. Ese espacio es la calibración. Podemos tener una calibración más abierta o más pegada. Esa medida depende del motor. En el caso del Hyundai Sonata, la calibración del motor, el espacio nos pide entre 0.035 pulgada a 0.045 pulgada. Entonces vamos a medir la calibración de esta bujía. ¡Suscríbanse al canal! Supuestamente ya vienen calibradas de fábrica hoy en día, pero vamos a medir. ¿Cómo se mide la calibración? Se mide con esta pequeña moneda. Como ven, aquí tiene un borde que empieza finito y termina al otro lado grueso. Entonces, aquí tenemos escala que vamos midiendo el espacio. Vamos a medir la calibración de esta bujía. Empezamos en 0. Vamos por acá. Y mide 0.044 pulgadas, lo cual está bien. Porque este motor nos exige entre 0.035 a 0.045 pulgadas. Entonces está bien. Mi agradecimiento a Ron Fed. De verdad que se los aconsejo muy buenos. Muchas gracias, Ale. Muy bien, mis amigos. Eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, denle like y compartan. Sobre todo, suscríbanse, que les conviene. Que nosotros les traemos videos útiles a su bolsillo. Es decir, a su celular. Muchas gracias por vernos. Bye. Bye.